Y aquí hay una cosa muy importante ¿Por qué todo el mundo te va diciendo ¿Cómo estás montando esta locura? Y esto es muy sencillo, vamos a ver Normalmente si utilizas la autocaravana como un simple hobby Pues lo tienes como algo que lo vas a utilizar Un fin de semana o una semana de vacaciones al año Pero esto es convertir una autocaravana En una vivienda totalmente autónoma Totalmente autónoma Que te puedes tirar semanas bajo la nieve Y seguir teniendo energía Y como no podemos depender del gas Porque aparte que eso es poco ecológico Pues dependemos del sol Que el sol es gratis Todo el mundo monta una pequeña plaquita Y una placa se apaña O eso te parece Pero si tienes que vivir en una autocaravana Durante muchos meses del año Lo que necesitas es una instalación de este tipo Que no te dé ningún tipo de problema Que no dependas del gasoil Que no dependas del gas Que no dependas de la gasolina Que no haga ruido Que sea totalmente sostenible Esto es lo mejor que hay Cuestas que podemos poner En verano con la calor a saco Con 40 grados en la calle Tú puedes estar 25 grados dentro de la autocaravana Con el aire acondicionado Y sin enchufar generadores Ni ruidos de ningún tipo Con la misma luz del sol Las baterías de litio Puedes tener aire acondicionado Aire acondicionado puro y duro Como el de casa No es un enfriado Un aire acondicionado de verdad De verdad De los de verdad Que hay mucha controversia con ese tema Lo bueno que tienen los aire acondicionados Estos aire acondicionados de verdad Que no son los enfriadores Es que si estás en una zona con muchísima humedad Te enfrías Te enfrías Y estás bien de a gusto dentro Aunque luego cuando miras el ruido de la autocaravana Verás un montón de charcos de agua Porque saca toda la humedad de la autocaravana Gracias al enfriamiento Que te provoca el aire acondicionado Que te saca la humedad de la piel Un aire acondicionado de compresor De verdad De compresor Exacto Y luego el mismo aire acondicionado Tiene bomba de calor Y la bomba de calor viene muy bien Porque por ejemplo Si un día se me acaba el gas O lo quiero tirar de gas Puedo calentar la autocaravana También con la bomba de calor un ratito Aunque luego tienes el gas Pero puedes tirar también de electricidad Con la bomba de calor del aire Luego otra cosa muy buena Si no nos gusta tener fuego Dentro de la autocaravana Con los quemadores Pues tenemos también energía No la vitro Porque la vitro es muy poco eficiente Pero sí por la palca de inducción La palca de inducción Con 500 o 600 vatios Incluso menos potencia Podemos cocinar Sí, sí, tal cual Es decir, con muy poca potencia Cocine, cocine muy rápido Es lo más eficiente que hay Para cocinar con electricidad Es decir, tenemos todo eso Y la tranquilidad que te da El saber de que en cualquier situación Pues no vas a tener ningún tipo de problema Este que realmente Va a depender de tu placa De la energía Y luego también La cosa de dividir Las placas arriba En varias partes Es por si una placa Se me rompe Se me cae una O lo que sea Siempre tengo una parte de inducción Que me sigue funcionando Y yo desconecto la otra parte Y sigo funcionando con la otra Si un día quiero Se me rompe una Pues cambio esa palabra Muy fácil Vale, otra cosa Has dicho 25 grados Pero tú puedes poner la temperatura Que a ti te dé la gana Sí Hemos dicho 25 No, yo digo 25 Porque es la temperatura Que yo estoy más a gusto Pero que puedes poner 22 O 20 O pasa frío O lo que tú quieras Sí, puede pasar frío Si quieres puedes pasar frío El aire acondicionado que tienes Es inverter En realidad es un aire acondicionado Por paso Es decir Que tiene varias potencias Que no va O parado Y a tope Como la gran mayoría Solo Es un bailaire Un bailaire 2400 No es un inverter puro al uso Pero te permite tener Varios pasos de potencia Que eso automáticamente Lo va seleccionando En función de las temperaturas Que tenga externas Y la ventaja de tener Este tipo de instalación Si tienes un compañero Que viene contigo Que se ha quedado sin energía Pues coges y le enchufas Y otra mucho más Que sobre todo También empezó un poco esto No solamente el aire Puedes cargar Tu motocicleta eléctrica Con las placas solares Y el sistema este eléctrico Puedes cargar Tus bicicletas eléctricas Es decir Que también te permite Tener autonomía con tu moto Lo cojo mi moto eléctrica La enchufo Y me voy por ahí A viajar alrededor En la biblioteca Para que la autocaravana Sin gastar un duro Que eso es otra cosa Que tú has construido Una bici moto Que eso ya Ha construido una bici moto Que eso ya será Para otro vídeo Que eso es una locura Que es una auténtica locura Que se puede considerar Una de las bicis Con más tecnología De todas Eso es un poco Heavy Está terminada Luego la bicicleta Que está completamente Completamente terminada Bueno eso ya lo hablaremos Pero vamos Yo que sé En comparación De cualquier bici Que existe comercial Unas 3.000 millones de vueltas Y la bicicleta esa Bueno Ya la he utilizado En el Algarve Me ha venido muy bien Porque todos los días Puedo hacer 70 o 100 kilómetros Con ella Y la cargaba con las placas Y eso que no tenía La instalación al 100% Como la estoy terminando De instalar Y eso me ha venido muy bien Que la insодно Que la insulla Gracias.